El Parque Federal 2021 cumple 25 años y desde la Asociación Parque Federal, junto con el proyecto Ciclo Ciudad, con el cual ya el año pasado hicimos el primer picnic nocturno, volvemos a proponer un nuevo picnic nocturno este viernes a partir de las 19 horas. La idea es empezar a celebrar los 25 años de un parque que es cada vez más visitado por santastecinos de todos los barrios de la ciudad, cada vez más necesario como espacio ambiental y social relevante de la ciudad por sus dimensiones, por su ubicación, y seguir insistiendo en la necesidad de que este parque, que es una obra inconclusa todavía, pese a los 25 años que va a cumplir, esté en la agenda pública, en la agenda del Estado, para las inversiones que son necesarias. O sea, lo que falta en la obra en sí, la parte vial fundamentalmente, el equipamiento, el mantenimiento, y bueno, y generar por supuesto actividades que le den una vitalidad, un dinamismo, que parte justamente de la comunidad, es decir, generar las condiciones para que la gente se pueda apropiar de estos lugares de la mejor manera, para múltiples usos, de manera obviamente responsable, pacífica, y conviviendo con el espacio que es de todos, ¿no? Cuidando el espacio que es de todos. ¿La asociación viene manteniendo reuniones con el municipio? ¿Hubo algunas promesas? ¿Se ha avanzado en algo? Bueno, nosotros, como ustedes saben, participamos en la Mesa de Consenso y Gestión, que es una instancia pública y abierta, consagrada por una ordenanza que ya desde hace casi 11 años, es un modelo de democracia participativa con el cual tratamos de que el Parque Federal esté siempre vivo desde lo social y presente en la agenda del Estado. O sea, la idea es que la comunidad esté tomando el pulso de lo que el parque necesita, de lo que se requiere, tanto para completarlo como para mantenerlo en condiciones y para resolver distintas problemáticas. Y necesitamos que el Estado, obviamente, esté a la altura de las circunstancias, tanto el municipal como el provincial, porque no nos olvidemos que la redonda es un espacio que está dentro de la órbita provincial y que está indisolublemente ligado al parque mismo, ¿no? Así que, bueno, la idea es que permanentemente se continúe esta relación con el Estado y que haya respuestas, que haya respuestas en función de las necesidades que el parque presenta.